Ese consejo sabe, que ella decía también, agradece a sus hijas que vienan a su vida, por hombres cristianos también, y como amados, yo creo que es el deseo siempre de que nuestros hijos siempre estén en los caminos del Señor. Gracias por la presencia, hermano, ahí era una gracia por habernos acompañado, hermano, por habernos recibido, también, subiendo las cartas de su hogar, y le voy a dar. Porque cuando adoras, tú traes el cielo aquí, le traemos un cariñito de parte de los que estamos visitando, ha sido mucho gusto estar con ustedes. Sabes por qué te elegí, yo también, porque tu corazón quiere agradarme a mí. Porque en esos momentos, hermano, estoy muy contenta, porque me alegra aquí, la palabra de Dios, que en los cantos, gracias, hermano, gracias, que ojalá sigan adelante, adelante con la familia, no se van a quedar, porque sabemos que solamente el Señor es el único que nos ayudan, que nos ayudan, que nos ayuda, que nos ayudan, que nos ayudan, que nos ayudan el Señor. Amén. Es por eso le llamamos a hacer gracias a Dios. Y yo, como en que yo, están muy contenta, muy gustosa, de ver un globo de mis hermanos. Y yo, como en que yo, en que yo, en que yo soy tu Dios, en que yo soy ella, porque yo no lo hago ya, pero me gusta gracias a Dios, porque yo sé que Él me cuida, que Él me ve, que Él te protege en todo y todo, Él es el dueño de mi vida. Y cuando Él diga, hasta aquí no más, estamos dispuestos, estamos dispuestos. Ojalá que así sean ustedes hermanos. en que yo no perdoncan. Yo soy ella, que eso se me puede mantener. Yo soy yo voy a結re muntar, que le predisse de mi vida. En que yo soy, que solo corresponde. Yo soy ella, que yo soy vos eres el dueño de mi vida, en que yo soy Jesús, Él... Que yo soy, John, y yo soy bebe, con usted, que yo soy grande de mí. Y las cargas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y su potencia a todos los que han de venir. Hermana, Dios la ama mucho y Dios lo sabe. Ha sido el Dios de su juventud, ha sido el Dios que la ha cuidado desde siempre, el Dios que ha cuidado a sus hijas, que ha cuidado a toda su familia. Y ese Dios en esta noche nos envió a decirle que nunca le va a abandonar. Han pasado más de 100 años y Dios siempre está con usted. Él es su Señor, Él es su Salvador. Cuando hayan momentos de enfermedad, de mucho dolor, hermana, acuérdese siempre que su Dios está vivo, que Él nunca duerme, que Él es su Pastor y que nada le va a faltar. Que Dios siempre estará allí para escuchar ese clamor desde su corazón. Si usted no puede escuchar a todos los que estamos aquí, pero Dios sí le oye a usted y Dios siempre va a oír su voz. Dios siempre va a oír ese clamor y cada vez que usted le alaba también Él le escucha. Hermana, hermana, que Dios la bendiga, que su paz y su amor siempre la acompañe. Amén. Amén. Que Dios la bendiga, hermanos. Amén.